El día de la concientización contra la lucha del cáncer de mama Doctora, hay mucha gente que obviamente habla del cáncer de mama Pero, ¿cómo se origina esto? ¿De qué manera? ¿Cuál es el síntoma que puede llegar a sentir una mujer? Diciendo, ¿tendré cáncer? ¿No tendré cáncer? Esa es la pregunta y el temor de toda mujer, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el cáncer de mama ha ido en aumento en estos últimos años Se habla de una epidemia o de una pandemia Sobre todo se produce en países del occidente Y en realidad la causa no la conocemos Pero está relacionado a factores ambientales, factores genéticos Factores alimentarios también El tema que nos preocupa a nosotros es la detección precoz Y evitar que la paciente llegue ya cuando toca alguna dureza O cuando ya se preocupa En realidad lo que nosotros apuntamos es a la prevención de realizar exámenes todos los años ¿La prevención es eso? ¿Nada más realizar exámenes todos los años? Claro, la prevención es exámenes anuales para la detección precoz Y después hay una serie de factores que nosotros podemos informar a las pacientes para la prevención Si nos ponemos a evaluar los factores para prevenir En realidad no hay nada definido y certero Pero lo que se dice apunta a factores alimentarios Por ejemplo, disminuir el consumo de grasas Sobre todo la de origen vacuno Aumentar el consumo, por ejemplo, de pescado Aumentar el consumo de aceite de oliva Aceite de canola ¿Qué hay de ese mito que está por la calle? Que te dicen muchas mujeres Que no le dan de mamar al bebé Porque eso puede llegar a producir un cáncer de mama Bueno, eso es un mito, al contrario También dentro de los factores que nosotros podemos prevenir Está, por ejemplo, la lactancia es protector Evita el cáncer de mama ¿No es cierto? La lactancia, o sea, el dar de mamar La lactancia materna ayuda a evitar o a prevenir el cáncer de mama Correcto Otros factores que corresponden a la mujer, por ejemplo Se habla de una menarca precoz O sea, la primera menstruación antes de los 12 años Y una menopausia tardía Por ejemplo, mayores de 55 años También aumentan el riesgo de cáncer de mama Que se debe al aumento de la exposición de estrógenos En la glándula mamaria Correcto Otros factores que también están muy actuales en nuestro país En este medio occidental Es tener nuestro primer hijo después de los 30 años Eso aumenta el riesgo de cáncer de mama También algunos tratamientos realizados de terapias hormonales Aumentaría el cáncer de mama Normalmente tiene algo que ver en esto también También es un mito en la calle Que quien se hace la cesárea tiene menos riesgo de cáncer de mama Que la que va a parir normalmente Es un mito totalmente Un mito totalmente también Yo le pregunto lo que obviamente dicen en la calle Que esto es lo que hay que evitar Y en cuanto a la alimentación Y en cuanto a la gimnasia, por ejemplo ¿Es importante? Es muy importante El sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer de mama O sea que nosotros tratamos de informar a las pacientes De que tenemos que hacer actividad física Para prevenir y evitar el aumento de peso Bueno, entonces para prevenir hay que indudablemente Palparse las mamas Recurrir a esto que a veces la mujer no quiere Pero es como hay que hacer Hay que levantarse los brazos Sí, en realidad pasa lo siguiente La paciente tiene que tratar de implementar el autoexamen mamario Que si bien no es un método que nos ayude a prevenir Y o detectar precoz Porque cuando estamos palpando ya estamos llegando tarde Por eso tenemos la mamografía Para detectar lesiones antes de que se toquen Pero las chicas jóvenes por lo general no quieren ir al mamógrafo No, pero en realidad es así O sea que si nos organizamos El autoexamen mamario es importante Para por lo menos tomar conciencia De cómo es la glándula mamaria de cada una Y es mejor realizarlo después del periodo menstrual Donde la glándula está menos tensa Ese sería el primer paso El primer paso El segundo Es concurrir al ginecólogo todos los años Y que el ginecólogo también realice la palpación En mujeres, más de 40 años Según la Organización Mundial de la Salud Tenemos que complementar esto con una mamografía anual También se puede evaluar O se puede disponer la ecografía Como método complementario para detectar lesiones Entonces cuando sucede Que cuando viene una paciente Y nosotros detectamos O alguna lesión Alguna opacidad en la mamografía Bueno, ahí ya se desencadena una serie de estudios Y de conductas a seguir Para evaluar si eso es realmente un cáncer o no El otro día estaba escuchando un periodista en Buenos Aires Donde decía que por exámenes de sangre Ahora podría llegar a detectarse Si existe o no la posibilidad de un cáncer mamario Sin tener que ir al mamógrafo ¿Es cierto esto? No, no es cierto Yo interpreto que nosotros Como también tenemos factores hereditarios Del un 5 a un 10% Los cánceres de mamas son hereditarios De familiares cercanos La madre, la hermana o la tía O la tía materna o la hija O sea que tiene mucho que ver todo eso Hay que estar muy atento Sí, entonces supongo que los análisis de sangre Es la detección de genes a nivel sanguíneo El BCRA1 y BCRA2 Que si estos genes, que lo tenemos todos Están mutados en estas pacientes con antecedentes familiares Se adoptarían medidas ya más preventivas Como una cirugía Pero depende de cada caso en especial ¿Qué hay de lo que dice la calle también? Que le dicen las mujeres Yo poner los pechos en el mamógrafo Te los aprietan No, ni loca voy Sí, es verdad O sea que la gente le tiene mucho miedo al mamógrafo Porque les duele Pero en realidad Las técnicas ahora son mucho más sofisticadas Creo que las técnicas radiólogas Que realizan este estudio Son todas mujeres Y le tienen mucho cuidado Y en realidad Mientras más comprimimos la glándula mamaria Más se evalúan si hubiera alguna lesión Es mejor ¿Qué posibilidad hay de que aquella que no tenga hijo Aquella mujer que no tenga hijos O que sea soltera Que tenga mayor posibilidad de tener cáncer de mama Que las que tienen hijos Exactamente O sea tiene más riesgo Tiene más riesgo Pero nada más O sea que tiene que hacer Medidas higiénico-dietéticas Actividad física Las medidas alimentarias Pero no Otra cosa También hay otro mito en la calle O lo que se dice en la calle Que hoy el cáncer de mama está prácticamente Se cura Que no es mortal Pero hay una estadística de mortandad ¿No? Sí, en nuestro país Aproximadamente el 20% De las muertes por cáncer Son por cáncer de mama Le continúa el cáncer colorectal Y el cáncer de pulmón Después también está el cáncer de cuello Que en nuestro país también es un problema Cuello de útero Cuello de útero Perdón Cuello de útero Esto se debe a que por ahí Se detecta el cáncer en estadios tardíos Ahora, si nosotros logramos una buena prevención Detección precoz Mamografía A todas las mujeres más de 40 años Detectamos lesiones en estadios iniciales Estadio 1 Esas pacientes tienen el 90% de curación Con los tratamientos que se deben realizar Doctora, muchísimas gracias Y por supuesto La vamos a seguir consultando Por algún tipo de estos estudios especiales Pero bueno, la mujer tiene que indudablemente Ir a la ginecóloga Ir a quien le vaya diciendo paso a paso Qué es lo que tiene que hacer Y está buena la prevención en su propia casa Sobre todo cuando se baña O cuando está acostada ¿Cuál es lo mejor para detenerse? Para detectarse Bueno, yo le digo a mis pacientes Que pueden hacerse el autoexamen Mientras se están bañando con el jabón Si notan alguna protuberancia Correcto O acostadas con el brazo Sobre la nuca Y palparse con la mano contralateral Bueno, los dos son buenos Son buenos, perfecto Muchísimas gracias Bueno, gracias a ustedes Bienvenida, gracias Muchas gracias